Yo quiero darle el mensaje a los jóvenes y a los padres de hoy de que el futuro es en ingeniería, ciencias y matemáticas. Queremos inspirar a la comunidad latina a que nuestros jóvenes estudien ciencias, matemáticas y tecnología, porque el futuro es en la innovación, en la creación de soluciones para el mañana. The Society of Hispanic Professional Engineers tiene una cooperación con una organización que se llama NAVSI. NAVSI nos está dando el apoyo para crear noches de ciencias para inspirar a jóvenes y a padres que el futuro del mañana es en ciencias, matemáticas y tecnología. Queremos jóvenes que estudien porque cuando estudian y saquen sus estudios en matemáticas e ingeniería, hay muchas compañías que tienen empleo que pagan muy bien. El futuro es innovación y el futuro es para nuestros jóvenes poder crear las soluciones del mañana. Noche de Ciencias para mí es algo fenomenal. Inspiramos a jóvenes a que vean que matemáticas y ciencias puede ser algo muy, muy lindo. Puede ser una experiencia fenomenal. También queremos darle los mensajes a los padres de que queremos que ellos inspiren a sus hijos a que estudien, que estudien matemáticas y ciencias, porque si lo hacen, ellos van a tener una linda posición, una buena carrera con un empleo muy, muy bueno. El futuro de nuestra comunidad, el futuro de la economía de nuestra comunidad, es en ciencias, matemáticas y tecnología. Pero nuestros jóvenes tienen que estudiar para poder tener acceso a esas posiciones. La UNA